Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. Fue en el programa Netas Divinas donde hablaron de los hombres en su faceta de padres, luego de que Tellez dijera una de las razones por las que decidió tener un bebé con su actual pareja. Es porque ella veía cualidades en él que indicaban sería buen padre. También mencionó que le llamaba mucho la atención y ya que hay parejas que se dicen ma o pa, a lo que Galilea interrumpió para comentar que ella sí le dice pa, igual que a mucha gente, pero él no le dice ma. Y fue ahí que le preguntaron a Gali algo revelador. Si por un día fueras literalmente el papá de tu hijo Mateo, ¿cómo serías? Y ella reveló. Me encantaría porque lo veo cómo se divierte con el papá. De hecho, el otro día Fer y yo lo comentábamos. Empecé a notar a Mateo distante de mí y pues no. Lo que pasa es que se divierte mucho con el papá, dijo en reproche a su esposo, afirmando que lo envidia por llevarse también con su hijo. Posteriormente, para corregir esta situación, la conductora anunció que tendrá que abandonar el programa hoy y a su marido por unos días para irse de vacaciones sola con Mateo. Y me dice Fer, yo creo que te haría falta un viaje con él. Entonces, tengo programado un viaje con él de fin de semana. Pediré viernes y lunes para que me lo dejen por si me hace falta esta parte de divertirme con él. Mamá e hijo comentó. Yo no sé nadar, se los confieso y él ama el mar como su papá. Se la pasan increíble. Hablan de cosas de hombres y a mí me da mucha envidia. Entonces, me visualizo así. Mateo, muerto de la risa, platicando de cosas como lo hace con papá y yo nadando como la sirenita. Y él platicando conmigo. Me encantaría, pero bueno, lo haré en un viaje. Añadió Galilea. ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. Express Noticias, tu canal.